A veces tú tienes que esperar los ladridos de los perros para Ari. Hola, yo soy Manuela Pereira y este es más un video que grabo acá para YouTube. Este video es sobre La Casa de Papel, la serie que estoy mirando actualmente. Y me proponía comentar toda la semana, exactamente todos los viernes, lo que está me pareciendo sobre la serie. Estoy en el tercer capítulo, que me sorprendió porque yo no creía que ninguna de aquellas iría a morirse, pero murieron. Ya hubo una muerte, entonces todas las esperanzas se fueron. Chistes aparte, me voy a decir lo que me ha llamado la atención. Primero de todo, que Tokio está gustando de Ryo, aunque que ella no quiere admitir. Pero lo que parece es que ella está muy involucrada en esta relación clandestina, solo para ellos. Porque todos los otros que estaban cerca ya desconfiaban. Pero esta relación le va a dañar el atracto. Por causa de sus peleas, una chica consigue acceder el teléfono y ya han capturado sus rostros de Ryo y de Tokio. Y el nombre de Tokio me hizo reír mucho porque yo esperaba un nombre, yo no sé cómo anda, un nombre común. Yo no sé si Silenio es común en España, pero su nombre es Silenio Oliveira. Me parece el nombre de una persona mayor, pero el propio Berlín dice que ella es mayor que Tokio, que Río. Berlín dice que Tokio es mayor que Río. Pero su nombre no parece, no tiene el rostro de Silenio Oliveira, pero es Silenio Oliveira. Hay también la policía, el profesor. No me gustan los atracadores. Yo sé que es una serie que ellos son los protagonistas, pero no me cae bien la idea de robar estas cosas. Todavía más cuando involucran personas que no tienen nada que ver con aquella situación, con aquella situación. Pero es así, la vida es así. A veces estamos en el lugar errado y en la hora incorrecta. Y todo esto me hace creer. Estoy muy curiosa para seguir mirando cómo el profesor intentará, intentará ahora que ella, la policía, ya ha desconfiado de él. Cómo intentarás acercarse a ella, porque ya dos veces que apareció donde ella estaba, y ella ya, mira, es usted para qué tal, trabaja, dónde está el grabador, algo falso que da, pone él contra la mesa. Me gustó mucho esto, porque yo estaba con un poco de rabia. Yo creo, yo lo creo, yo creo que es una persona muy atrevida, este profesor. También tiene la situación de la chica embarazada, que murió, y yo no pensaba que ella iba tan rápido, tan rápido. Yo pensé que tal vez aquel tal de Arturo, Arturo, que huele a muerte, tenía que ver con algo con ella, porque él pide que ella pegue el teléfono, y por este maldito teléfono, él ya muere. Después de un discurso todo, ah, no abortes de Denver, yo todavía no he grabado de memoria los nombres de todos los personajes, solo de algunos. Ah, no, no abortes. Mi mamá intentó abortarme estas cosas, y él tienta, él tienta conversarla de no hacer, pero el maldito teléfono suena, y Berlín la manda matar. Es esto, la escena final, y la revolta, la renuncia de Tokio, porque Berlín ha mandado torturado, torturado, golpear, Ryo, y ella no gustó, ella sale, dispara, ¡pam!, en la cámara, ¡pam!, en la otra. Ah, entonces, estoy muy curiosa para ver cómo esta pareja, como la propia narradora del episodio, estaba hablando que es por causa de la pareja que todo el plan se fracasa. Entonces, esto, hasta el próximo viernes, donde yo me propongo a venir acá a hablar. Ah, la contraseña para yo saber que alguien llegó al final de este video es Silene de Papel. Me gusta mucho esto de, yo no sé cómo es, pero en portugués es trocadillo. Entonces, me voy siempre a intentar usar alguna cosa de estas. Entonces, Silene de Papel. Esta es la contraseña, Silene de Papel. Hasta el próximo viernes. Adiós. Gracias. Gracias.